Buenas cabales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 22 de Cyberpunk 2077 y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar Supongo que ya le queda poco al juego Ese es el plan Perfecto, entonces ponte ese traje y luego siéntate ahí Estoy acabando por hoy, así que tendrás que salir por tu cuenta Y no me jodas el equipo ¿Alt? ¿Estás ahí? Te lo dije ¿Alt Cunningham ya no existe? ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué la veo delante de mí? Besa a Alt porque quieres verla Es un mecanismo de defensa Tu memoria explícita tan solo crea una imagen sustitutoria Es raro, como si fuera... Una pesadilla ¿Me acabas de leer la mente? Simplificas la situación Aún niegas que eres Un constructo, un conjunto de datos Yo... Te veo ¿Me ves? Como... Líneas de código ¿Por qué nos molestamos en hablar? Si ya sabes lo que pienso Como la acción precede a la reacción Johnny Silverhand habla antes de pensar ¿Eso es un chiste o qué? Solo un fragmento del recuerdo Del sentido del humor de Alt Entonces, ¿qué más... Ves? La complejidad de tus emociones Queda poco tiempo Netwatch podría detectar nuestro tráfico local ¿Cuántos aves de satélites? Hay uno que... En Yurushin 0401 Puedo encargarme Hostia puta Vuelves a hacerlo ¿Estás leyendo mis... Acepto el plan Te llevará al interior de la torre Arasaka ¿Puedes parar? Solo un momento Irrumpirás en la torre Arasaka Y localizarás el muerto de Mikoshi Este es el programa que establecerá la conexión Lo enviaré contigo en un pincho Cuando abras una puerta trasera Podré evitar los protocolos de seguridad de la fortaleza de datos ¿Y después? Te habrás separado de V Y Mikoshi dejará de existir ¿No tienes miedo? O sea... Algo podría salir mal Miedo no es la palabra Dejar de existir Como los constructos que hay dentro, ¿no? No Los constructos de datos no se destruirán Se convertirán en parte de algo superior No, detalla algo más No te entiendo Porque eres incapaz de comprender Vale, como quieras Eso es todo Espera Solo una cosa más No te puedo dedicar más tiempo ¿Sabes qué? Creo que tienes razón Alt ya no existe Por el amor de... ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Pírate! ¡Que le vean a esto! Está bien Dibujarse Apaga y fincha. Sí, todo va bien. No hay de qué preocuparse. Ahora, detente. Apaga el motor y párate a mirar las estrellas. Solo eso. No te arrepentirás. Tengo que colgar. Te quiero. ¿Vas con esas pintas al golpe de tu vida? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿No me queda guay? No va a parar muchas balas, pero eso es cosa tuya. Listo. Rogue, ¿quién era? Era mi hijo. Me quedo a cuadros. ¿Me estás diciendo que... tienes... ¿Una vida privada? Sí. Y así va a seguir. He preguntado si todo estaba listo. Sí, estoy preparado. ¿No? 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 Bien, ahora vamos. Si no es echalado, podría despegar sin nosotros. Me gustaba este lugarito. Lo echaré de menos. Hasta la cima. Bueno, y a Wayland, ¿qué le has contado del curro? Solo lo que le interesaba. Su parte. ¿Es bueno? Quiere llegar a Leyenda cuanto antes. Como todos. Esta vez no os quiero. Wayland, llévanos arriba. Entendido. Roque. ¿Qué? Estás muy callada. ¿Va todo bien? No. Pero que no me creo que vayamos a hacerlo. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Como en los viejos tiempos. ¿Sabes lo que es lo que más me gusta de Night City? ¿Sabes qué es lo que más me gusta de Night City? ¿Qué? La ciudad entera. La ciudad entera, joder. ¿Va a ser? ¿Dónde nadie te puede tocar un pelo? ¿Quiere? Ni siquiera esos hijos de puta. No sé cómo va a acabar esto, pero te diré algo. Va a ser un día movidito. Va siendo hora de despertar a la ciudad. ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Y más bonito que se va a poner. ¿Qué coño decís? ¿Os habéis fumado algo y no lo habéis pasado? ¡Más quisieras! A ver, todos atentos al cielo. Kanin Kan hace su aparición en tres, dos y uno. ¡Joder! ¿Eso era el Yuruyin? ¡Pide un deseo! ¡Eh! ¡Nos tienen fijados! ¡Joder! ¿Qué hacemos? Seguir con el plan. ¡Sálcanos de aquí! ¡Nemasiado tarde para amortar! ¡Hay que improvisar! ¡Pierro al control! ¡Waylan! ¡Llévanos a los pisos superiores! ¡Aquí mandamos nosotros! ¡Mierda! Intruso detectado. Iniciando protocolo Hayabusa. Las instalaciones entrarán en confinamiento. ¡Ah! ¡Hostia puta! ¿Sigues vivo? El personal de seguridad debe dirigirse a las zonas designadas. ¡Waylan no llegó a saltar! ¡Se estrelló por la cascada! Intentaré retomar contacto con él y encontrar a alguien que tenga acceso al ascensor de bajada. ¡Waylan! ¿Me recibes? ¿Estás de una pieza? Sí, eso creo. Y me parece que la tribu nativa siente interés por mí. Te sacaremos de ahí. No te muevas. ¡Ja! ¡Como si pudiera! Vamos a buscar a Waylan. Entendido. Guardias. Ocupados en el terminal. Podemos pasar sin que nos vean. O liarnos a tiros con todos. Lo que tú veas. No nos acabeis con esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si podemos utilizar el terminal. Vale. A la trena. Por fin. Manos a la obra. ¡Terrorista! ¡A la trena! ¡Qué pedidos que lo liquiden! ¡Ata! ¡Cuidado! Tenías que haber saltado con nosotros. No me gusta tanto enemigo junto. Mejor esparcido. El que se ha quedado esparcido eres tú. ¡Ahora no! Larguémonos de aquí. ¡Vamos! 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 ¿Ves a ese? Es de alto blanco. Tiene el acceso que buscamos. Todo tuyo, Johnny. No tardarán en lo que darnos atención. ¡Algo al fuego! ¡Ven aquí! ¡Te estoy esperando! ¡Ven, cobertura! ¡Vive, voy a retornar! ¿Es esa basura? ¡Es mía! ¡No! ¡Es esa basura! ¡No te arrientes! ¡Retírate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! Ahora hay que saltar otra vez. ¡Vamos allá! ¡Hostia! ¡Solo hay una dirección! ¡Adelante! ¡Fuego! ¡Vamos allá! ¡Hostia! ¿Ahora por dónde? ¡A la sala de seguridad! ¡Vamos a destrozar a todos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos allá! ¡Hostia! ¿Qué es esa basura? ¡Es mía! ¡Blanco alcanzado! No puedo abrirla desde aquí. Habrá un terminal de control cerca. ¡Blanco! 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 Mekoshi está despejado. ¡Al ascensor! ¡Ya! Se acercan a la plataforma de aterrizaje. La caballería acude al rescate. ¿Dónde están? Control de operaciones de Netrunning. ¿Perdón? Queso. 2071. ¡Cuidado! ¿Puedo? ¡Vamos! A la mierda Conozco esa mierda ¿Qué te ronda la cabeza? ¿Piensas en el pasado? ¿En por qué lo hicimos? ¿A hacer qué? ¿Por qué desafiamos a las corvos enfundados en cuero y cromo Y tiramos de fuscas? No lo sé, Johnny Éramos jóvenes, nos servía la sangre Y eso nos nublaba el juicio, como a cualquier chaval Luchábamos por la belleza Sin saber que era bueno o verdadero Nada aparte de la belleza Nos importaba un carajo No te pongas a divagar ahora Ya despertaremos las viejas neuronas con bosca cuando esto acabe Yo invito, ¿eh? Vejestarios contando antiguas batallitas Igual que mis abuelos Los netherunners de Arasaka Han atacado los sistemas de la torre Detener su avance Es mi prioridad Seguid vuestro camino solos He despejado una ruta Pero debéis daros prisa Una unidad de élite os persigue Intentó huir Y acabó siendo carne de torreta La madre que me parió ¿Ella quién es? Una mujer llevada al límite Oh, mierda Parece que Cunningham ha mejorado en las últimas décadas Esos comemierdas estaban condenados Vamos, hay que cruzar la puerta para bajar Parece que nos ha facilitado el trabajo Me estoy preparando para rechazar un ataque originado en el exterior de las instalaciones A partir de aquí seguiréis solos Y debéis daros prisa Una puerta de élite de Arasaka anda cerca ¡En marcha! Vale, estamos cerca Casi puedo oler el flujo de datos Pasamos las alatas al separador Y estamos en el núcleo No puedes volver atrás Pero siempre puedes volver Me acuerdo de ti, porra ¡No! Come mierda y muere ¡¿Qué puto?! ¿Máser? Interesante Mira, aquí lo tenemos ¿Intentas impresionarme? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Franco tirador! ¡Feliz plan! ¡Qué pena que mi padre no me esté viendo! ¡Resisto que no me digas! ¡Feliz pacote peore! ¡Feliz pacote! ¡No eres nadie! ¡Hostia puto! ¡Dale caña ahora! ¡Que estás recargando! ¿Intentas impresionarme? ¡Vamos! ¡Vamos! Escúchame bien, Borg, hijo de puta Rogue valía mucho más que tú y yo Nunca habrá otra mejor Y lo has matado ¿Sabía dónde se metía? Rogue te la tenía jurada Y por fin ha logrado lo que ansiaba No digas gilipolleces Maté a esa puta vieja No sabes una mierda, Smaser Ajustó cuentas como ella quiso Algo que tú nunca entenderás Oye Rogue Fuiste la mejor Siempre Mi viejo siempre decía Que si solo pudiera llevarse una cosa A una isla de Sirte Sería arruin Esa generación Estaba hecha de otra pasta Ah, interesante Interesante Está jodido Bueno Oye, Waylan Dime, tío Eres un tío legal Buena suerte, Silverman El punto de acceso está delante de ti Conéctate a él Accede y trata de encontrar No vas a palmar ahora el anclado ¡No! Baila Baila No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fuera de la naturaleza no tomaré mi forma. Corpórea de ningún objeto natural. No, no, no. O pasarán. Oye, V, ¿me has echado de menos? No, no, no. No, no, no. No lo sientas. Murió por mí, no por ti. ¿Mi cuerpo sigue de una pieza? Está aparcado en los sótanos de la torre a resacar. Conectado a la red. ¿Qué? No, no, no. ¿Vas? ¿Vas a mostrarte? ¿Vas a mostrarte? ¿Dí hola, aunque sea? Ahora soy un engrama. Ahora soy un engrama. ¿Vas a mostrarte? ¿No? No. Convertirlos en partes de ella misma. Bueno, estamos en el final. Ahora todo depende de Alt. No. ¿Pero qué? ¿Alt? Alt. Al excluir el cuerpo como variable, cometí un error. La reconfiguración de ADN ha ido demasiado lejos. Si añadimos medicación agresiva e invasiva, el sistema inmune del cuerpo atacando sus propias neuronas. Al grano. Y habla como la gente normal. Alt, no me jodas. Solo tenías que hacer una cosa y vas y la cagas. No podía saber la situación sin realizar un diagnóstico exhaustivo y preciso. Le prometiste a este pobre desgraciado una nueva vida y mentiste. Mentiste, joder. Yoni, cállate dos putos segundos. Tengo que pensar. Todo irá bien. Ya se nos ocurrirá algo. He dicho que me des un puto respiro. Alt. Vamos. Tiene que haber algo que puedas hacer. El biochip ha cambiado el organismo huésped de manera irreversible. Ya no pertenece a V. Es un intruso para él. Tu caso es diferente. Los cambios se hicieron para acomodarte aquí. Espera. ¿Le estás diciendo a tu ex que me eche de mi propio cuerpo? Los cambios son irreversibles. No te queda nada que perder. Él podría recuperarlo todo. No interferiré en vuestros asuntos. Pero mientras Johnny tenga el control total, podrá hacer lo que desee. Tengo cero ganas de putearte. Hicimos un trato y me ceñiré a él. Solo faltaba. Vamos a pensar un momento. ¿Qué hacemos? Ya basta. Podríamos seguir dándole vueltas hasta que estallara el puto sol. Pero ya te lo dije una vez. Y no he cambiado de opinión. Aún tengo una vida que vivir. Deberías irte. Deberías irte. Si no estás listo para palmar, pues vivirás. Johnny. Bueno, Art. ¿Qué hago? Solo cruza el puente. Pasarás a formar parte de mí. Y V recuperará su cuerpo y su vida. Entra en el pozo para regresar al cuerpo de V. Cruza el puente y entra en el ciberespacio para siempre. O cruzar el puente o entrar en el pozo. ¿Y el pozo dónde está? ¿Estás de coña o qué? Entra en el pozo y regresar a tu cuerpo. Vamos a entrar en el ciberespacio. Johnny. No me lo pongas más chungo. Vale, tú. No te olvides de que estuve aquí. No. No lo haré. Oh. Supongo que este es el final del juego. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y el equipo? Las armas y lo demás está listo. El depósito está lleno. Gracias. Llego en cero coma. ¿Dónde está la chaqueta? ¿Dónde está la chaqueta? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! Este es el final. Gracias por ver el video. ¿Te pongo algo? Lo de siempre. ¿Qué? ¿Te pongo algo? ¿Qué? 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 ¿Te preparo algo? ¿Qué? Buena suerte, V. ¿Qué? 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 Me alegra no decepcionarte. ¿Qué? 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 Buena suerte. ¿Qué? 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 Si, la verdad. ¿Qué? 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 A junissa. Modo Dios Monta el casco Monta el espalda Por probar que no quede Buena suerte ¡Nos vemos abajo! Cambio y corto. 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 ¿Qué? Bueno, en rasgos generales me ha gustado el juego. Me ha parecido algo, Cor. La verdad. Ve y demuestra a Night City lo que vales. Me ha parecido corto el modo de la historia principal. Demasiado corto, diría yo. Con las misiones secundarias será largo el juego. Si podemos, hacemos algunas. Si podemos. A ver dónde empieza. Yo pensaba que se iban a quedar los dos, el Johnny Silverhand y V en la cabeza. Y así podíamos seguir haciendo misiones al acabar el juego. Pero parece ser que no. 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 ¡Gracias! 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 Son largos los créditos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Son largos. Joder. Gracias. 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 Ahora vamos a esperar a que hagamos los créditos, no voy a cortar el vídeo aquí, va a tener una hora de créditos, pero es lo que hay. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias. 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 Gracias.